Anekdotka po hispańsku. Crutka anekdotka po hispańsku ze słowami pollo i polla. Hijita, ¿me haces un favor? Sí, mamá. ¿Qué pasa? Te doy el dinero y voy a comprar un pollo para hoy. Vale, mamá, ya voy. De paso practico mi español. La niña va muy contenta. Buenos días. Una polla, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Dónde está el pollo? ¿No lo has comprado? No. He ido al chiringuito y he dicho que quiero una polla. Y todos se reían de mí. Pues no me sorprende, ¿sabes? No se dice polla, sino pollo. Por eso no te han entendido bien. Por eso no te han entendido bien. ¿Qué pasa?